Bien, señores. Entonces, para todos, una bienvenida a esta materia. Entonces, el día de hoy damos inicio a Mecánica de Fluidos. Mucho gusto, señores. Entonces, en este momento, por favor, me confirman. A ver, lo que hemos visto nosotros, ¿cierto?, es lo relacionado con materia, el concepto de fluido, ¿cierto?, que es un fluido. Habíamos hablado algo relacionado con los estados de la materia, lo que es sólido, líquido y gas. Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, correcto. Confírmeme. Vale, listo. Entonces, habíamos hablado también sobre las características o diferencias que había entre los líquidos y los gases, creo, ¿no? Que, por ejemplo, habíamos dicho que los líquidos son incomprensibles desde el punto de vista práctico, mientras que los gases decimos que son comprensibles. Y que los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene, mientras que los gases actúan de una manera egoísta, por decirlo así. Pues, de ver cuánto la palabra no es técnica, pero creo que es entendible. Entonces, los gases, por el contrario, ellos tratan de abarcar todo, todo el espacio en el que se encuentren. ¿Todo eso lo habíamos hablado? Sí, por favor. Sí, por favor. Eso me van diciendo ahorita, ¿vale? Para no quedarme ahí en algunas cosas, ¿vale? A ver, habíamos visto estas diapositivas, señores. Les había hecho yo preguntas relacionadas con esto. Por ejemplo, que por qué utilizaban los fluidos líquidos para grandes cargas y por qué no los fluidos gaseosos. ¿Habíamos analizado esa situación? ¿Aló? Chicos, respóndanme, porfa. Respóndanme rápido, ¿vale? Para no perder tiempo. ¿Aló? Profe, creo que sí, porque el gas disminuía más que el líquido. Bueno, listo, entonces. Si no estoy mal, eso del fluido líquido era para darle más fuerza a las grandes cargas, ¿no? Y los gases como los de aire, era para más velocidad, ¿cierto? Perfecto, listo. Entonces, sí lo hablamos. Muy bien, gracias, compañerito, ¿no? Muy amable. Eso, porfa, muchachos. Eso sí les pido el favor, ¿vale? Respóndanme así rápido y no perdemos tiempo, porque, verá, en esta materia no podemos perder un minuto. En ese sentido, les pido ese favor, ¿vale? Cuando iniciemos clase, apenas les mando yo el link, ahí mismo, señores, ¿vale? Porque, repito, la materia está muy, muy, muy... Es la verdad, incluso me parece que es muy poca las horas que se dan para esta materia, porque es bastante laborioso lo que hay aquí trabajar. Bien, señores, hablamos también sobre eso, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Eso era un trabajito, pues, una pequeña consulta que tenían que hacer ustedes, ¿ya? Yo no me acuerdo si les había mostrado esta imagen que está aquí, pero igual retomemos esta partecita. Entonces, decíamos que dentro de las diferencias que existen entre masa y peso, son las que ustedes miran ahí. Esta tabla me pareció bien importante. Son bajadas de Internet, ¿no? Pero me parece muy importante. Yo no me meto con cualquier información, sino que realmente información pertinente. En Internet, pues, también hay errores y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, yo trato de analizar lo mejor que se encuentra. Entonces, en ese sentido, señores, observen ustedes, ¿no? Por ejemplo, miren, qué características y qué diferencias hay entre los conceptos de masa y peso. Entonces, por ejemplo, miren, cuando se habla de masa, primero, estamos refiriéndonos que la masa es la cantidad de materia, ¿cierto? Que tiene un cuerpo, una sustancia. Por el contrario, el peso es una fuerza, es un tipo de fuerza que tiene varios nombres. El nombre más popular es peso, pero más técnicamente se lo conoce como fuerza gravitatoria, fuerza de gravedad, ¿cierto? Eso es el peso. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues, mire, que la masa, creo que algunos o algunos por ahí lo dijeron, la masa es una magnitud escalar, mientras que el peso es una magnitud vectorial. Bueno, ¿cómo así? Claro, porque, por ejemplo, la masa usted no dice, por ejemplo, 20 kilogramos, 30 grados respecto al eje X. Usted no dice eso. No dice tampoco 30 kilogramos al oeste. No, si me entiendes, como tenaz, ¿no? Pensar en eso. Bueno, mientras que el peso sí, ¿cierto? El peso, yo les comentaba, por ejemplo, siempre el peso tiene una dirección determinada, que es ¿cuál? Al centro de la Tierra. Cuando uno dibuja, un vector de peso siempre lo hace hacia abajo, ¿no? No hacia arriba. Entonces, tiene una dirección específica. ¿Cómo se mide la masa? Pues, la masa se utiliza, se mide utilizando un instrumento llamado balanza, ¿cierto? Ya, que normalmente se lo hace por comparación, ¿no? Se compara unos patrones, ¿cierto? Estandarizados con un valor de masa estandarizado, con lo que usted vaya a medir. Entonces, se llega y se coloca la balancita de tal manera que los patrones que estén aquí, ¿cierto? Equilibren a la masa que esté en el otro lado de la balanza. De tal manera que cuando esa balanza se encuentre horizontal, quiere decir que el peso de esa masa que usted va a medir es igual, perdón, la masa que usted va a medir acá es igual a la cantidad de patrones que está acá. ¿Listo? En cambio, el dinamómetro pues se mide con un instrumento llamado... ¡Ay, estoy un poquito loco! En cambio, el peso se mide con un instrumento llamado dinamómetro, ¿cierto? El nombre de dinamómetro viene de una unidad utilizada anteriormente para medir la fuerza que era la dina. ¿Listo? Entonces, se mide con el dinamómetro, que no es más que un resorte, ¿cierto? En el cual, pues a los lados aparecen unas escalas de fuerza, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es conectar el cuerpo que voy a medir el peso, ¿cierto? Y dejarlo ahí que se suspenda, ¿no? Entonces, solamente por recordarles un poquitico, aquí vemos nosotros, miren, esta es una balanza que se utiliza para medir la masa, ¿cierto? Miren, por comparación, si se dan cuenta ahí, ¿no? Se está comparando, miren, la cantidad de elementos que estén aquí que ya tienen una masa determinada con lo que usted quiere encontrar la masa acá. Mientras que en el dinamómetro, lo que se hace es dejar suspendido el elemento, en este caso, pues una manzana, mírela, ¿cierto? Se la deja suspendida, mírela aquí, ¿cierto? Y ahí se espera a que ya se quede quieta y se empiece a leer. Bueno, eso lo habíamos visto. Habíamos visto también que la masa es una cantidad constante, ¿no? La masa va a ser igual en cualquier parte donde usted esté, sea aquí dentro del planeta o sea fuera del planeta. La masa nunca va a variar. Mientras que el peso, por el contrario, va a depender del sitio en donde usted se encuentre. ¿Listo? No es lo mismo medir el peso aquí en Pasto que medirlo cuando usted está en un avión, que cuando usted está en la luna. A medida que nos alejamos del centro de la Tierra, ese valor del peso va a disminuir. ¿Listo? Bueno, entonces mira, aquí está, ¿cierto? El valor. Y es más, ¿no? También eso, depende no solamente de la altitud, sino también depende de qué tan alejados, pues nos encontramos nosotros del centro. Bien, aquí vemos también otra característica que las unidades de masa son el gramo y el kilogramo. Nosotros a nivel de nuestras carreras lo que más utilizamos son el kilogramo. Y las unidades del peso, esto es en el sistema internacional, son el Newton y el kilogramo fuerza. Y les había dicho, pues, que esto del kilogramo fuerza ya está obsoleto, eso ya no se utiliza. Pero, pues, sin embargo, hay algunas, algunos, algunas partes en donde todavía se utiliza. Por ejemplo, cuando usted habla de algunas unidades de presiento, ya utilizan el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, es bueno como tenerlo ahí, porque de pronto pueda que ustedes se lo encuentren en su medio laboral. ¿Listo? Y por último, pues, dice que la masa es la que sufre aceleraciones. Por el contrario, el peso es el que produce las aceleraciones. Bueno, eso para que ustedes lo tengan presente ahí. ¿Listo? Entonces, aquí vemos nosotros una imagen que es chévere, pues, mirar, ¿no? Para que las medidas sean exactas, entonces tienen que basarse en estándares, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, para la masa, les había comentado que la masa, ¿cierto? Es un elemento fabricado con unas características específicas, ¿no? Por ejemplo, mire, este es un patrón, aquí está, no creo que se alcanza a ver bien, pero es un patrón que se encuentra en, no sé si es en Francia, si no estoy mal, creo que por aquí lo dicen, y está hecho, mire, de este material, ¿no? Platino, ¿cierto? Una aleación de platino, iridio, ¿cierto? Y está preservado bajo ciertas condiciones. Sí, mira, aquí dice en París, en París. Eso es. Bueno. Y con base en eso, pues, se hacen todos los demás patrones. Listo, señores. Bueno, eso ya les habíamos comentado, los tipos de balanzas que hay. Bien. Bueno. Habían unos videitos, señores. ¿Cómo me les fue con esos videos? ¿Pudieron mirarlos? ¿Quién me puede hablar sobre este video? ¿Qué encontró? ¿Aló? Chicos, hoy están muy callados. Eso sí no me gusta para nada. Sí, profe. Listo. Ojo, o por favor, que verán, yo empiezo a anotar las participaciones. ¿Listo? Ojo con eso. Listo, comencemos. Yo vi un video que decía que no era un líquido, o sea, que la gente pensaba que era un líquido porque generalmente se miraban las ventanas, que la base era como más gruesa. Así que pensaban que fluía, ¿no? Pero no porque la fabricación no era uniforme, simplemente era que no le hacían uniforme. Así que se supo que era un sólido amorpo. O sea, que quería decir que son partículas muy unidas, así que es imposible que fluya. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Profe. Miguel. Pues, verán, yo vi ahí los dos videos y, pues, es lo que dijo mi compañera. Solo que, pues, yo ahí también había buscado una cosita. Y, pues, había dicho que en sí, al comienzo de fábrica, el vidrio sí se puede comportar como un fluido. Se comporta como un fluido, pues, porque es recién fabricado. Pero después, después de que ya se enfría con la temperatura ambiente, ya pasa a ser un sólido amorpo, como ella dice. O sea, tiende a comportarse de las dos formas dependiendo de su producción. Ya. ¿Y qué me dicen con respecto al tiempo? ¿Qué le pasa al vidrio con respecto al tiempo? ¿Sigue siendo un sólido? Bueno, profe, pues, yo escuché que sí se podía comportar como un fluido, pero que, o sea, el tiempo que tardaba en notarse a simple vista, pues, era, creo que 10 elevado a la 34. 32. 34, 32. Exacto, sí. Entonces, pues, o sea, decía que era una edad mayor a la que tenía el universo. O sea, sí se podía comportar como un fluido, pero no alcanzaríamos a notarlo nunca. Ajá, a visualizar. Profe, y ahí, pues, argumentando lo que decía el compañero, haciendo comparación lo de la brea, quedaba cada cierto tiempo un número de gotas. ¿Cada cuánto? Como cada nueve años. El tal es que el que empezó a hacer el experimento, pues, parece que murió y toda la vaina y solo alcanzó a ver. No las alcanzaron a ver exactamente, sino que como que las grabaron solo como dos gotas. Sí. Creo que fueron 100 años, si no estoy mal. Son 90 años y hasta ahora han caído nueve gotas. Ajá, vale, muy bien. Y me cayó bien. Muy bien, chicos. Los felicito, chévere. Bien que lo hayan hecho. Siga, María. María Fernanda. Hay un envío del experimento. Ajá, hay un video del experimento, exactamente, sí. Ahí mismo, en el mismo video, dentro del video, muestran, ¿cierto? Con cámara rápida, creo que es, ¿cierto? Muestran las grabaciones que se han venido suscitando desde que comenzó el experimento, ¿cierto? Muy bien, chicos. Los felicito por eso. Sigamos. Bien. Espero que esto les abra mucho la imaginación, señores, y se pongan a pensar, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué podríamos ir diciendo de todo lo que han visto ustedes, de lo que hemos charlado, no? El tiempo también es una variable a considerar, ¿cierto? Para decir que un cuerpo se lo puede considerar como un sólido, se lo puede considerar como un fluido. Si se dan cuenta, pues ahí lo acabaron de decir ustedes. Miren, la brea. La brea, en un determinado rango de tiempo, normal, pues, digámoslo, se la considera, pues, como un sólido. Bien, pero si establecemos un rango de tiempo bastante amplio, pues, podríamos también considerarlo de cierta manera como un líquido, ¿cierto? Y es más, de acuerdo a eso y de acuerdo también a la temperatura, el comportamiento va a ser diferente. Eso es bueno que lo tengamos muy presente, ¿vale? Bueno, señores, ¿ustedes qué investigaron sobre la parte de los nanofluidos? ¿Qué les pareció ese tema, señores? ¿Algo? ¿Quién quiere participar? Ah, profe, ahí estaba mencionando sobre los nanofluidos que los habían creado en una universidad y estaban experimentando con eso y que habían encontrado un fluido que se, que era como lo que usted nos dijo, que nos servía para, para que cuando le, para proteger como que la ropa no se manche y eso. El tal es que estaban buscando unos patrocinadores y todavía estaban en eso, porque es apenas a pequeña escala están haciendo esa, esa cuestión. Vale, vale, vale. Ajá. ¿Alguien más? A ver, profe, yo tengo pues una preguntita en ese documental de la nanotecnología, que ahí decía que pues para los astronautas querían implantar unos nanorobots que eran capaces de oxigenar la sangre, ¿no? Ajá. Y pues ahí la pregunta sería, o sea, ¿cómo el cuerpo haría que no detectara esos nanorobots como amenaza? ¿Cómo sería ahí? Sí. Verá, eso que usted acaba de decir es bien importante cuando estamos hablando nosotros sobre la parte de fuerza bollante. Bueno, aquí en nuestro caso, recuerde usted que el cuerpo tiene la particularidad de que cuando detecta un cuerpo extraño, lo que hace, lo que busca es expulsar esos cuerpos. Pero ya se han hecho algunos descubrimientos, algunos estudios en los cuales el cuerpo acepta ciertos materiales, ¿no? Y es así como por ejemplo, el Wolframio, Wolframio o Titania, ¿cierto? El nombre químico es Wolframio, el nombre industrial es Titania. Ese es un material que lo acepta, ¿cierto? Lo asume como parte, entre comillas, pues, del cuerpo humano. Entonces, tiene que tener en cuenta, compañero Miguel, que esas partículas no van a estar en el cuerpo durante mucho tiempo. Muy probablemente, esta gente pues que esté pensando en esa situación, tiene que tener en cuenta eso que usted está diciendo. Que el cuerpo adapte o acepte ese tipo de material, ¿listo? Pero vuelvo y le digo también, esas micromoléculas, esas cápsulas y todo ello, no creo que esté mucho tiempo tampoco en el cuerpo, ¿listo? Si está mucho tiempo en el cuerpo, tiene que ser con materiales que ya estén probados, que el cuerpo los acepta. De lo contrario, no puede estar porque causaría problemas y problemas de pronto hasta de muerte, ¿cierto? Eso. Les cuento, muchachos, esto es para emocionarse, de verdad, miren, esto es para que ustedes se pongan desde ahorita, señores. Desde aquí ya podría salir algún tema para un proyecto de grado, para una investigación. Si a ustedes les gusta la academia, muchachos, de aquí sería para que ustedes se pongan pilas y empiecen a explorar y mirar. A ver, aquí ya serían, pueden salir temas para maestría, para un doctorado, señores, con todas estas cositas que estamos empezando a ver. En este momento, señores, les estoy regalando, verano, aquí, en este momento, les acabo de enviar otro video para que lo miren hoy, ¿cierto? Y mañana chalemos un poquito. Mi objetivo es motivarlos, que ustedes, mejor dicho, se pongan a soñar, se pongan a volar en todas estas cosas que nos están rodeando. Aquí en Colombia es un poco complicado, señores, hacer algo de investigación, todo ese cuento, ¿no? Por lo menos investigación pura, de pronto aplicada, tal vez, pero no por eso nos podemos limitar, ¿listo? Mucho más ustedes, que hoy los jóvenes son mucho más pelosos que en el tiempo de nosotros, de mi época. Entonces, sí, muchachos, los invito a eso, a que se emocionen, se motiven, ¿cierto? Y eso. Entonces, verano, regálenme un minutico aquí, que también quiero enviarles otro video que es súper tenaz, súper chévere. Sobre la parte de fluidos, permítame. En España se hicieron un fluido que resiste la temperatura, pero una berraquera, muchachos. Así, en una universidad, ¿ya? Entonces, bueno, ese lo consulto porque ahorita no lo tengo a la mano. Lo consulto y ya se los envío también para que lo vayan analizando ustedes por allá. O sea, las investigaciones se están haciendo, se están haciendo en varias partes. Sin embargo, lo que siempre les digo a los estudiantes que pasan por esas materias, esto es uno de los campos que está más atrasado, que necesita mucha, mucha investigación. A pesar de que hay cosas, pero necesita mucha investigación. Dele, Gabriel, coméntenme. Yo también había estado mirando algo de los nanofluidos y dicen que era como un refrigerante y se basaba como en el futuro de la climatización. Eso que decía, que acabo de decir usted, que hay esos fluidos que soportan varias temperaturas, solo que aún todavía no han puesto a prueba. Sí, gracias, Gabriel. Vea, imagínense, muchachos, verano, para que se den cuenta. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo estudiaba, señores, en mi caso solamente eran libros. Eran libros y recién estaban saliendo los computadores, imagínense. Pero yo era un ratón de biblioteca, señores. Yo me la pasaba, era metido ahí, era fascinado, ¿cierto? Y cuando iba, por ejemplo, a los centros comerciales donde habían librerías, era metido ahí, ¿ya? Y como vivía solo allá, pues era feliz yo en eso. Ahorita ustedes, muchachos, con los computadores y toda esa cuestión, muchachos, era para que se la pasen ahí, muchachos, ahí, mirando tantas bellezas, tantos desarrollos que se están dando, señores, en este instante, ¿no? Les comento, hay unas cosas que se han hecho, ¿verano? Les informo, lo que les decía, ¿no? Las investigaciones han hecho varias, pero son tan poquitas, señores, ¿no? Que la verdad hace falta. Pero verdad, dentro de las cosas chéveres, interesantes que se han hecho ahora, ¿no? Por decir algo, se habla mucho de los famosos superconductores, un tema que no compete a la materia mecánica de fluidos, pero solamente para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo estamos nosotros, qué chévere. Y lo que viene para el futuro en desarrollo tecnológico, científico, es una machera, muchachos. Pero, ¿no? ¿Qué han hecho ahorita los científicos, no? Han logrado llegar y colocar un conductor, imagínense un pedazo de cable, ¿cierto? Enrollado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues resulta que con esas leyes que de pronto ustedes, no sé si ya, si las sepan, si las miraron, ¿cierto? Pero hay unas leyes, la ley de Lenz, la ley de Matswe, bueno, en fin, ¿cierto? Hay una ley de esas que dice que cuando está pasando corriente por un conductor, a su alrededor se forma un campo magnético. No sé si se acuerdan ustedes de esas leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan, por ejemplo, han hecho un embobinado, ¿no? O sea, un poco de alambre enrollado, ¿listo? Y lo han subenfriado, es decir, lo han colocado a una temperatura como unos 100, 100 y pico de grados bajo cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al colocar una temperatura así, ¿no? Las moléculas, átomos, ¿cierto? Lo que usted considere pequeñito, ¿cierto? Se le disminuye el movimiento lo que más se pueda, ¿cierto? Se disminuye el movimiento de esas moléculas partísimas. Entonces, cuando pasan los electrones, pasan con una mínima, pero mínima fricción. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa, puede pasar bastantes electrones, eso se asume que es corriente eléctrica, y con la ley que le estoy diciendo, al pasar bastante corriente eléctrica, se forma un campo magnético altísimo. ¿Y qué han conseguido, muchachos? Miren, cosas que uno queda con la boca abierta. Yo, mire, esto le estoy comentando hace más, por ahí unos 10 años, un poquito más, ¿no? ¿Cómo estará eso ahorita? Y miraba en el video, señores, ¿no? Que colocaban una, ¿cómo se llama? Una rana viva, una rana viva, ahí en el centro, ¿cierto? Del embobinado, ¿no? En el centro, pues, vacío, ¿cierto? Llegaban y la depositaban ahí. Y no les miento, el campo magnético es tan potente, señores, que la rana flotaba, levitaba, ¿cierto? Ahí, en medio del embobinado, ¿sí? Colocaban un pedazo de madera, que ustedes dirán, pero la madera, ¿cómo así? Si eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Y la colocaban en el centro de ese embobinado, señores, y flotaba, ¿no? Cosas interesantes como esa. Hablando de la parte de los nanofluidos, ¿no? Que, de la nanotecnología, señores. Por ejemplo, a mí todas esas vainas me fascinan, señores, me fascinan. Entonces, verá, cosas que han hecho en este momento, ¿no? Ya, ya, están hechas. Usted llega, por ejemplo, se coloca una bota, ¿cierto? Para ir al campo, ¿no? Entonces, llega y con un spray le echa un fluido, un nanofluido. ¿Listo? Y entonces, una vez que tenga esas botas, la ropa, usted llega y se echa en toda la ropa, ¿no? Ese nanofluido. Se mete por charcos. Se mete donde hay aceite, por donde usted quiera. Y el nanofluido tiene la particularidad de hacer resbalar todo. No se ensucia para nada, ¿cierto? Hay otro nanofluido, señores, que llegan y se untan, por ejemplo, aquí en la piel. ¿Listo? Se untan así, como si fuera una cremita. Llega usted y se coloca fuego aquí. Y no le pasa nada de temperatura, ¿cierto? Eso, como para no ir muy lejos. En ese momento, por ejemplo, yo les envié, un video para que lo miraran, señores, ¿no? Algo que han hecho. Creo que se llama el sólido más liviano del planeta. ¿Cierto? Necesito que lo miren, señores. Son cosas que uno lo pone de verdad chévere, ¿no? Como estamos nosotros en este mundo. Y hay otro video que les quiero enviar también, señores, para compartirles. Y en una universidad que les digo, creo que es en España, hicieron un fluido, no sé si un fluido o no, neotoneano, pero hicieron un fluido que tiene la particularidad de que soporta más o menos, si no estoy mal, son 400 grados centígrados, ¿cierto? Y no ebuye, ¿cierto? Puede llegar hasta 400 grados centígrados y no ebuye. Lo hicieron en el Departamento de Mecánica de Fluidos, ¿cierto? De una ingeniería en España. ¿Ya? ¿Que lo podemos hacer nosotros aquí? Claro, muchachos, claro que lo podemos. Pero eso no solamente es el profesor, ¿listo? Eso es hacerlo en conjunto, pero con gente que realmente, ¿cierto? Le quiera meter las ganas. Esto es que le interese. Esto tiene que ser amor, muchachos, ¿ya? Esto es amor, no es más. Bueno, listos, muchachos. Entonces, sí, vamos con el cuento. Bien, muchachos, por los que de verdad están metidos con todo esto. Bueno, señores. Entonces, ahorita, señores, vamos a hablar sobre este tema bien importante antes de meternos con las propiedades de los fluidos. Ah, véanlo, aquí está. Este es el video que les estaba, el que les envié ahorita, ¿cierto? El sólido más liviano, ¿cierto? Del mundo, miren. Este es el que les envié para que lo miren después. Bien, señores. Entonces, les estaba comentando respecto a los sistemas de unidades, pues, han habido varios, ¿no? Han habido varios sistemas de unidades a través de la historia. De todos esos sistemas, por muchas razones, los que han quedado han sido estos, ¿no? El sistema inglés, ¿dónde está aquí? El sistema internacional, perdón, y el sistema inglés, miren. O sea, aquí están, ¿sí? Sistema internacional y sistema inglés de unidades. Este sistema USSS traduce como System Común en los Estados Unidos. ¿Listos? System Común en los Estados Unidos. System Común Estados o States Units, ¿no? Algo así. Sistema Común usado en los Estados Unidos. Este sistema, señores, ha quedado, no necesariamente porque es uno de los mejores, ¿no? Sino porque, pues, este sistema ha sido usado por todas las potencias, ¿cierto? De habla inglesa, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña, Sudáfrica, ¿cierto? Así, todos los países donde hablan inglés, ¿no? Son los que han usado este sistema, ¿no? Y como son potencia, pues, por eso se ha quedado. Recuerden, ¿no? Algo que les comentaba, o siempre les comento, ¿no? El poderío de los países siempre trata de manejar a los demás, ¿no? Trata de imponerse, ¿listo? Entonces, mire, esto se ha quedado es por eso. Pero el verdadero sistema, el que se va a quedar, señores, va a ser este, el Sistema Internacional de Medidas, que es el que manejamos aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, este es el que en un futuro hasta estos gringos tienen que aceptarlo y este va a ser el que se va a quedar acá, ¿no? Bien, pues, resulta, señores, que primero que todo para hablar de estos sistemas es importante decir que existen a nivel de la física, existen varias cantidades o magnitudes, ¿cierto?, físicas, ¿no? ¿Qué es una magnitud o un ejemplo de una magnitud? Entonces, por ejemplo, la longitud. Esas magnitudes se han ido, se les ha ido dando nombres de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y entonces, así vemos nosotros, por ejemplo, que aparece una cantidad o magnitud física como la masa, miren, como la longitud, ¿cierto?, el tiempo, la fuerza, pero no son las únicas, señores, ¿no? No son las únicas. Mire, magnitudes físicas, las que más se utilizan en nuestros campos de las ingenierías en general, ¿cierto?, las que más se utilizan son estas que usted mira aquí en rojo, ¿cierto? Estas, miren, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura luminosa, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, pero no son las únicas, repito, hay muchas más, ¿no? Pero estas son las que más se utilizan en la ingeniería en general. Para nosotros, como ingenieros civiles, mecánicos, electrónicos, mecánicos, mecatrónicos, las que más se suelen utilizar son estas que están aquí, ¿cierto? Y sobre estas es que usted generalmente trabaja en la mayoría de las asignaturas que mira. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que, repito, por muchas razones, entonces cada quien ha querido establecer sus magnitudes fundamentales o básicas y sus magnitudes derivadas. ¿Qué es eso de una magnitud básica y una magnitud derivada? Pues verán, una magnitud básica o fundamental es aquella que no se deriva de nada, sino que nació, ¿no? Por ejemplo, alguien miró que era importante hacer mediciones, ¿cierto? De distancias. Entonces, llegó y dijo, bueno, para eso tenemos que inventarnos una magnitud. Entonces, dijeron, bueno, listo, esa magnitud o cantidad física le vamos a denominar longitud. ¿Listo? Entonces, esa no nace de otra, sino que surgió, ¿cierto? Esa apareció y a partir de esas sí surgen otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, para que me entiendan un poquitico, mire, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la división de la longitud sobre el tiempo. Entonces, mire, esta velocidad surge de qué? De dividir otras dos. Entonces, esta velocidad se le llama una magnitud derivada, mirenla. Si se dan cuenta, ¿otra derivada cuál? Por ejemplo, miren, la potencia. ¿La potencia qué es? Es el producto de qué? De la fuerza por la velocidad, miren. Producto de otras dos magnitudes. Esa no nace sola, sino que surge, ¿cierto? De juntar otras. En cambio, por ejemplo, la longitud, no. La longitud sí, llegaron, como le digo yo, los científicos, los físicos en general. Dijeron, no, mire, necesitamos algo, ¿cierto? Para poder representar y poder medir, ¿cierto? Las distancias. Entonces, digo, bueno, hablemos de longitud. Alguien dijo, mire, también necesitamos medir el tiempo. Cómo se hace de día, cómo se hace de noche. Todo esto midámoslo. Entonces, alguien dijo, tiempo. Esas nacieron así, ¿cierto? Entonces, a estas, a estas que están aquí, ¿cierto? Que son estas mismas que están acá en rojo. Todas estas se les llaman magnitudes fundamentales. Porque esas no surgen de nada, ¿cierto? Y las que, por el contrario, nacen a partir de estas, se les conoce como magnitudes derivadas. Ejemplo, la velocidad, la aceleración, la potencia, ¿cierto? Si me entendieron, muchachos, la presión. ¿Qué es? ¿Una magnitud derivada o una magnitud fundamental? ¿Qué me dicen? Derivada, ¿no? Derivada, ¿cierto? Derivada, mire. ¿Por qué? Porque la presión nace de qué? De dividir la fuerza sobre el área. Más concretamente, de dividir la fuerza sobre la longitud al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área, el área no es más que la longitud al cuadrado, mire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, la presión es una magnitud o cantidad derivada. Eso es bueno que lo tengan presente. Bueno, señores. Ahora, vamos a hablar un poquitico de estos dos sistemas. ¿Qué pasó con estos dos sistemas? Pues resulta que el sistema internacional, señores, sí, es un sistema basado prácticamente, pues, en las posturas, en las leyes de Newton, digámoslo así. Mientras que, por el contrario, el sistema inglés es un sistema relativista. ¿No? ¿Cómo así? Pues sí, a ver, resulta que las leyes de Newton se cumplen muy bien y funcionan muy bien, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Como, por ejemplo, que usted, los cuerpos, los movimientos que tengan, lo que usted diseñe, lo que usted haga, ¿cierto? No supere, por ejemplo, la velocidad de la luz. Cuando supera la velocidad de la luz, las leyes de Newton, nada que ver. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo puedo decir algo? ¿No? Entonces, eso, este sistema, señores, sistema internacional, se lo conoce como un sistema newtoniano, ¿cierto? ¿No? Y este sistema, más bien como un sistema relativista, es decir, basado más bien en las leyes de nuestro amigo, ¿cómo es que se llama? Einstein, ¿cierto? Einstein. Bueno, señores, en ese sentido, todas las personas que empezaron a manejar o que propusieron este sistema internacional, dijeron, vea, para nosotros, para los que estamos en el sistema internacional, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Permítame borro aquí. Miren, señores, que se vuelve agradable cuando ustedes también participan, si no, eso es muy jartón, ¿sí? Y ahí uno no sabe realmente si están aprendiendo o no. Bueno, señores, entonces, vea, los del sistema internacional, ¿cierto? ¿Qué dijeron? Bueno, para nosotros, ¿cierto? Vamos a considerar como magnitudes fundamentales, fundamentales, ¿cierto? La masa, la longitud y el tiempo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la masa está dada en kilogramos, el metro, perdón, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Entonces, ellos dijeron, miren, esas para nosotros se van a considerar como magnitudes fundamentales. Y, como ese es un sistema neutoniano, dijeron, miren, apliquemos la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para ellos, miren, la fuerza, señores, dijeron, la vamos a considerar como una magnitud derivada. La voy a colocar aquí con otro color. Derivada, miren, los del sistema internacional. Y dijeron, miremos, a ver, señores, cada vez que nos refiramos a las unidades, vamos a colocar la magnitud entre corchetes. ¿Listo? Bueno. Entonces. ¿Qué pasó aquí? Ya. Entonces, dijeron ellos, la masa, según el cuadro de arriba, mire, la masa está dada en kilogramos. Entonces, dijeron, vea, masa en kilogramos. ¿La aceleración qué es? Pues, mire, la aceleración no es más que la longitud dividida entre el tiempo al cuadrado. La longitud es una unidad fundamental, el tiempo es una unidad fundamental. Entonces, dijeron, mire, la longitud ¿en qué está dada en el sistema internacional? En metros. ¿El tiempo ¿en qué está dada? Segundos. Como son segundos al cuadrado acá, pues, quedaría kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dijeron, mire, la unidad de la fuerza va a ser en el sistema internacional kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Pero, como hablar de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado era muy grande, entonces dijeron, no, pues, mire, para no hablar tanto, ¿cierto? Esto, reemplacémoslo por un solo nombre. Y dijeron, en honor al señor Newton, dijeron, a esta unidad, llamémosle, los Newton. Entonces, la fuerza en el sistema internacional se da en Newton. Y, como ya les dije, es una magnitud derivada, ¿no? Para los que utilizamos el sistema internacional. Pues, los del sistema inglés, como les digo, cada quien tiene que mostrar su poderío, y ese es el cuento. Entonces, los del sistema inglés dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Claro, todo a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, los del sistema inglés dijeron, mire, coloquemosla aquí, U, S, C, S. Para los del sistema inglés, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, sabemos que, según la segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración, sistema inglés, para nosotros, las magnitudes fundamentales van a ser cuáles? van a ser la fuerza, el tiempo, ¿sí? Fuerza, tiempo, y, ¿qué es? Y la longitud. ¿Sí? Eso dijeron ellos. Nosotros vamos a considerar la fuerza como una fundamental, el tiempo como fundamental y la longitud como fundamental. y por el contrario, dijeron ellos, para nosotros, ojo, miren aquí, por eso lo hago con otro color, la masa, señores, la vamos a considerar como una magnitud derivada. ¿Cómo así? Así vamos a hacer los otros. Entonces, dijeron, mire, la longitud la vamos a dar en pies, el tiempo lo vamos a dar en segundos y la fuerza la vamos a dar en libras fuerza. Entonces, miremos a ver qué pasa aquí. Entonces, ellos llegaron y dijeron, bueno, hablemos de las unidades. Entonces, recuerden, si hablamos de las unidades, colocamos la variable entre corchetes. Entonces, dijeron, miren, la fuerza ya sabemos que se da en libras. La aceleración, como habíamos visto aquí, mire, la aceleración se da en unidades de longitud, que son pies, ¿cierto? Sobre unidades de tiempo, que son segundos al cuadrado, mire. ¿Sí o no? entonces, la unidad de la masa va a ser las libras por segundo cuadrado sobre pie, pero al igual que en el otro sistema, hablar de todo esto, pues de pronto podía causar error y era hablar demasiado. Entonces, ¿qué dijeron? Reemplacemos todo eso y démosle un nombre a todo esto. Entonces, dijeron, mire, a la unidad de la masa en el sistema inglés la vamos a denominar la famosa SLU. ¿Cierto? SLU. Y con eso nos libramos de problemas. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el SLU como unidad de masa, ¿cierto? En el sistema inglés, ¿listo? Y las otras unidades que usted mira ahí. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Aló, respondan rápido, señores. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bien. Vale. Muy bien, chicos. Vale. Muchas gracias por responder, señores. ¿Listo, señores? Bueno, eso fue lo que pasó y eso es lo que acontece hasta el momento, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es importante, señores? Que definamos nosotros cómo hicieron ellos, pues, para trabajar, para darles, pues, valores a estas unidades. Entonces, por ejemplo, solamente traje a colación aquí estas, ¿no? Y así lo demás. Entonces, por ejemplo, el kilogramo, ya lo sabemos, muchachos, es la unidad de masa, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esta parte de la masa? Pues, hombre, se tiene guardado un estándar, un patrón fabricado, ¿cierto? Es un, imagínense ahí, pues, un cilindro, ¿cierto? Digámoslo ahí, con unas condiciones especiales, guardado en condiciones especiales, y con base en eso ya, pues, ahí se sigue todos los patrones que se hagan relacionados con la masa, se tienen que fabricar bajo las mismas condiciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasó con el segundo? Pues, entonces, para medir el tiempo, señores, han habido varias variaciones, perdón la redundancia, ¿no? Discúlpenme por esa combinación de palabras ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la, el tiempo, se lo ha, para poderlo definir, al principio se lo definía de otra manera, ¿no? Y poco a poco lo que se ha buscado es que la definición del tiempo, en este caso el segundo, ¿cierto? Se lo haga lo más exacto posible. No sé si ustedes se han dado cuenta, los mismos noticieros a veces han sacado noticias relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, dice, en algún momento, mire una noticia por allá que, hace ni sé cuántos años, unos cuatro, unos diez años, no sé cuánto, decían, mire, el tiempo se descuadró no sé cuántos segundos, ¿cierto? Segundos o milisegundos, no me acuerdo, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con qué, con la forma en la que se haya definido el tiempo. Me acuerdo que en mi tiempo había una definición un poquito diferente, no tan exacta como esta, mire, ahorita el segundo, para poderlo definir, el segundo que usted utiliza, ¿cierto? Se lo hizo de la siguiente manera, mire, se miró cuál era la duración, ¿cierto? de periodos de radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos, ta, 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 ¿listo? De un átomo específicamente, de un material específico, de un átomo de cesio. ¿Por qué de ese átomo? Bueno, de pronto ellos habrán analizado, ¿cierto? Que ese periodo en el tiempo era un periodo constante, que no tenía variaciones, ¿ya? ¿Ya? Si lo hacían de pronto con un átomo diferente, por ejemplo, de plomo, o bueno, de otro material diferente, de pronto, ¿cierto? Esa duración, ¿no? Variaba, y de pronto variaba mucho, bueno, en fin, ¿no? Entonces, eso ya es algo que lo hicieron a nivel ya de nano, lo que estamos hablando, ¿no? De nanotecnología y todo ese cuento. Entonces, miren, el segundo se definió así, ¿sí? El, el, la longitud, para medir el metro, ¿cómo se hizo para medir el, para definir un metro, el metro que usted conoce, ¿cómo se hizo? Verano, en mi tiempo me acuerdo que la definición que había, repito, no era tan exacta, se decía que el metro era, no sé cuántas partes de la circunferencia, ¿cierto? De, que rodea a la Tierra, al planeta Tierra, ¿no? Era, ni se cuantaba parte de la circunferencia que rodea a la Tierra, bueno, pues resulta, repito, que esa no era una definición como tan exacta, sino más bien precisa y entonces, miren, ahora ya se cambió por esto, miren, se hicieron pruebas y con esto se obtiene una mejor, un mejor valor de lo que es un metro, entonces dice que el metro es la longitud recorrida por una onda de luz, ¿cierto? La longitud de una onda de luz en el vacío, ¿no? En este periodo de tiempo, miren, ya, y ahí ya se tiene un valor exacto, entonces ya se sabe que de ahí en adelante todos los patrones, ¿cierto? Ya se los hace considerando esa definición. ¿Y qué es la fuerza? Cuando se habla de fuerza ya la cosa es un poquito, un poquito más, yo diría un poquito más complicado, ¿no? ¿Por qué? A ver, uno habla de fuerza y cuando le dicen defínalo es un poco difícil, lo que da es conceptos, pero hablar así de una definición completa o bien, bien precisa es como complicado. Normalmente se dice que la fuerza es la acción que hace un cuerpo sobre otro, ¿cierto? ¿Cómo ha sido una acción? Claro, miren, o sea, yo el hecho de tocar esta palma con esta, ahí solamente con tocarla yo estoy haciendo una acción, pero hasta ahí, ¿cierto? Es algo incompleta. Entonces, miren, es aquí yo que me encontré que me pareció muy chévere, ¿no? Se dice que la fuerza es toda acción capaz de producir dos cosas, cualquiera de las dos. Una, capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo. Entonces, llegué yo, tengo este carro, supongamos, le apliqué, este estaba en movimiento, le apliqué una fuerza aquí, ¿cierto? Por ejemplo, para frenarlo y que ocasioné que se vaya disminuyendo la velocidad. Listo. Fuerza también se dice que es la acción capaz de producir, ¿cierto? Un cambio en la estructura de un cuerpo. ¿Cómo así? Por aquí tenía, hombre, ya me lo han cogido, hombre. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué les digo? Aquí, tenemos nosotros, ¿cierto? una viga, supóngase, ¿sí? Entonces, llego yo, la coloco aquí entre dos soportes, ¿cierto? Y la aplico una fuerza aquí, ¿no? Entonces, internamente, señores, ¿qué le va a pasar? Internamente y externamente, supóngase que esto es de plástico, ¿qué va a pasar? Que esto se va a defectar, ¿cierto? Se va a flexionar. ¿Ok? Cuando pase eso, pues si se dan cuenta, internamente, también hay un cambio en su estructura. Las moléculas, los átomos que se encuentran en este lado, van a estar sometidos a tracción, ¿cierto? Supóngase que esto se dobló así, miren, así. Entonces, los de abajo están a tracción y los de arriba están a compresión, ¿cierto? Y dependiendo del material con que esté hecho esta viga, se va a conseguir que esos efectos queden duraderos o sean temporales, ¿no? Entonces, eso es más o menos como para tener más o menos una idea, pues, ¿no? de cómo se considera el concepto o la definición de fuerza, ¿no? Toda acción que puede causar cambios en el movimiento de un cuerpo o en la estructura interna del mismo. ¿Vale? Bueno, eso respecto a esta partecita. Bien, ahora sí, señores, vamos a mirar la parte de las propiedades no le he pasado aquí, propiedades de los fluidos, ¿ok? Entonces, para mirar la parte de las propiedades de los fluidos, vamos a empezar, señores, mirando, mirando una, bueno, mire, empecemos con esta, ¿cierto? Que se llama densidad, ¿listo? Densidad. ¿Qué es densidad? Recuerden ustedes, chicos, que esto ya lo miraron. ¿Qué es densidad? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿Quién me dice que es densidad? La cantidad de masa que hay sobre un volumen específico. Perfecto. Densidad, ¿cierto? Es la cantidad de masa sobre un volumen unitario. Eso es densidad. Cantidad de masa sobre volumen unitario. ¿Cómo vamos a representar? ¿Con qué letra vamos a representar la densidad? Vamos a utilizar la letra griega ro, ¿cierto? Letra griega ro. Algunos libros utilizan también la delta, ¿listo? Entonces, aquí vamos a utilizar ro. ¿Listo? Esto es densidad. ¿Vale? Esta es una propiedad bastante interesante en esta materia, en esta asignatura, señores. Ya se van a dar cuenta, no solamente en esta, sino de aquí en adelante ya con todas las materias que tienen que ver con la parte de fluidos, se va a utilizar bastante esta y ya les iré diciendo qué otras. ¿Vale? Bien, esto es densidad. Entonces, esta definición desde el punto de vista matemático como es importante, la vamos a colocar en un cuadrito. Vamos a mirar también lo que es el peso específico. ¿Qué es el peso específico? ¿Quién me dice? El peso sobre el volumen o la densidad por la gravedad. Bueno, muy bien. Eso no lo habíamos visto acá, ¿no? Sí. ¿Ya lo miramos? ¿Aquí? ¿Ya miramos esto? No, no. En esta clase no. Ah, ya. Ah, bueno, bueno. Ah, vale, vale. Entonces, ojo, entonces voy a ir un poquito rápido con esto, ¿vale? Listo. Entonces, específico la relación del peso sobre el volumen, ¿cierto? y se va a representar con la letra griega gamma. Ok. Vamos a mirar otra propiedad importante, señores, que es la famosa densidad relativa. ¿Cierto? Densidad relativa. O también llamada gravedad específica. ¿Listo? Ok. Entonces, para representarlo vamos a utilizar simplemente las iniciales, ¿cierto? En inglés de gravedad específica, ¿no? Specific gravity. ¿Cierto? Y esto, ¿cómo se define? Pues se define como la relación entre el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua, ¿cierto? A 4 grados centígrados. O también se la puede definir como la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, ¿cierto? A 4 grados centígrados. Entonces, porfa, tengan en consideración estas pequeñas definiciones que estamos haciendo aquí con estos cuadraditos ¿vale? Porque todo eso se va a utilizar. Bueno, señores, ¿qué podemos decir de la gravedad específica? La gravedad específica, como se pueden dar cuenta ahí de acuerdo a la fórmula, son, o es una propiedad, es una propiedad adimensional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tiene dimensiones. En ese sentido también, señores, hablemos de las dimensiones de estas otras propiedades. Entonces, por ejemplo, ahí está, hablemos de estas dimensiones aquí. ¿Cuáles son, señores, las unidades, ¿cierto? De la densidad, del peso específico, ¿cierto? Y aprovechemos ahí también y metamos, señores, la gravedad. Para recordarles un poquitico, esto lo vieron conmigo, los que tuvieron la posibilidad de mirar conmigo fluidos y termodinámica, pues miraron esta parte también. ¿Listo? Entonces, miren, en el sistema internacional y en el sistema USSS, entonces, en el sistema internacional, la densidad se da en qué unidades? En unidades de masa, ¿cierto? sobre volumen. Como ya miramos, la masa se da en kilogramos y el volumen se da en metros cúbicos, ¿cierto? La densidad. En el sistema inglés, la masa, pues, se da en SLUK, ¿cierto? Y el volumen en pies cúbicos. El peso específico, ¿qué es? Peso sobre volumen. El peso en el sistema internacional se da en Newton, el volumen ya lo dijimos, en metros cúbicos, pero el peso también se puede dar en un, en, ¿cómo se llama esto? Una unidad, en un múltiplo, ¿cierto? Que son los kilonewton sobre metro cúbico. Y en el sistema inglés, pues, la unidad de fuerza sería la libra y el volumen en pies cúbicos. Y la gravedad, señores, ¿cuál es el valor de la gravedad? Pues la gravedad, señores, vamos a colocarla aquí de una vez, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y en el sistema inglés vale 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Porfa, esto tenganlo presente. ¿Listo? Y estos valores, señores, son claves para desarrollar los problemas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se relacionan? Ya lo dijo la compañera Amy, ¿cómo se relacionan? ¿Sí? La densidad con el volumen, perdón, la densidad con el peso específico. Entonces, la forma de relacionar la densidad con el peso específico es la siguiente. Usted puede partir de la densidad o puede partir del peso específico. Si partimos de la densidad, decimos que la densidad es la división de la masa sobre el volumen. ¿Qué pasa, señores, si yo divido arriba entre la gravedad y abajo entre la gravedad? Pues, obtengo, ¿cierto? ¿Cierto? Masa por gravedad, ¿cierto? Mire, aplicando extremos y medios y aquí obtengo volumen por gravedad. ¿Qué es masa por gravedad? Pues, masa por gravedad es peso y abajo volumen por gravedad. ¿Qué es peso sobre volumen? Mire, peso sobre volumen, peso sobre volumen, vealo aquí, ¿cierto? Es peso específico arriba y abajo que me quedó gravedad. ¿Qué es todo esto? Esto es densidad. Esto es densidad. Entonces, ¿cómo se relaciona la densidad con el peso específico? Diciendo que el peso específico es el producto de la densidad por la gravedad. ¿Listo? Entonces, porfa, muchachos, vuelvan a guardar estas ecuaciones, ¿vale? Vuelvanlas a guardar. ¿Ok? Bueno, señores. A continuación, vamos a mirar aquí otras propiedades que son de igual importancia. Ah, bueno, perdón, aquí me hace falta también, en este cuadrito, señores, es importante saber que, bueno, cuando se habla de fluidos líquidos, de fluidos líquidos, se toma como referencia a la densidad y al peso específico del agua. ¿Cierto? Mire, vean, para hallar la densidad relativa o gravedad específica. Pero, si estuviéramos hablando de gases, esta misma fórmula sirve, pero, ya no se habla del peso específico del agua, ni de la densidad del agua, sino que se considera en ese caso, es el gas más abundante, más bien, la mezcla de gases más abundante que es el aire. Entonces, se habla que es del peso específico del aire y aquí de la densidad del aire. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, así como está, es para líquidos, para fluidos líquidos. Entonces, ¿cuánto vale el peso específico del agua? Peso específico del agua. Peso específico del agua y la densidad del agua, ¿cierto? En el sistema internacional y en el sistema inglés. entonces, en el sistema internacional, para recordarles, el peso específico vale 9.81 kilonewton metro cúbico y en el sistema inglés vale ¿quién me dice cuánto vale, muchachos? El peso específico del agua. ¿alguien se acuerda? Creo que era 19.6, profe, no recuerdo bien. No. 1.96 o algo así. Esa es la densidad del agua. Entonces, en el sistema inglés, pero gracias, ¿no? En el sistema inglés vale 62.4 libras sobre FT cúbico. ¿Sí? Vale 62.4 libras sobre sobre pies cúbicos. Y la densidad del agua en el sistema internacional vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico y en el sistema inglés vale 1.94 es lujo sobre pie cúbico. ¿Vale? Entonces, por favor, esto tengan lo presente, señores. ¿Vale? Que es bien importante. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar aquí? Bueno, hay otras propiedades, ya las iremos viendo. ahorita vamos a parar con una bien importante, o sea, todas son importantes, pero esta es, digamos, de pronto más clave en nuestro campo de aquí en adelante, que es la famosa viscosidad. La viscosidad de los fluidos. ¿Qué es eso de viscosidad? ¿Quién me puede decir, muchachos, qué es la viscosidad? La medida de resistencia al flujo. La medida de resistencia al flujo, correcto. Muy bien, muy bien. A veces es un poco difícil, ¿no? Definir algo, ¿no? Decir, tal cosa es esta, es un poquito difícil. Pero, por ejemplo, se facilita mucho cuando uno coloca ejemplos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo normalmente cuando les oriento en estos temas, les digo, bueno, señores, tengo aquí dos vasos, el uno es del agua y el otro es de miel. Voy a derramarlos, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a mirar dos cosas. La primera, ¿cuál consideran ustedes que tiene mayor viscosidad? Todo el mundo va a decir, listo, mire, la miel, ¿cierto? ¿Por qué? La segunda pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, si analizamos, la miel se demora más en caer que el agua. Cuando usted está echando agua, está derramando el agua de una, apenas lo voltea, ella comienza a derramarse. La miel, ¿cierto? Usted voltea el vasito, ¿no? Pero ella no se derrama de una. Dependiendo, pues, de la misma viscosidad que tenga, pues, se va a demorar. ¿Listo? Entonces, miren, la velocidad con que un fluido se derrame, en este caso, o se desplacen, en términos generales, es un signo de la viscosidad de ese fluido, la velocidad con la que se desplaza. ¿Listo? Eso es. Y ya siendo más técnicos, es lo que dijo, no sé si fue una compañerita la que habló ahora de rato. Entonces, la viscosidad se define, es eso, es como la oposición que sus moléculas, o sea, las moléculas del fluido, ejercen al movimiento del fluido como tal. La oposición. En otras palabras, la viscosidad, señores, hace el mismo papel de la fricción, ¿sí? De la fricción o de la fuerza de flotabilidad, ¿no? Hace, perdón, que estoy diciendo, de la fricción o de la fuerza de rozamiento, ¿cierto? ¿Qué hace la fuerza de rozamiento? Entonces, la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento llega y usted tiene aquí, por ejemplo, un recipiente, perdón, un bloque, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ese bloque llega y se desplaza sobre un tablerito ahí, ¿no? Entonces, mire, ¿se desplaza cuando? Cuando usted le hace una fuerza así, ¿no? Apenas usted intenta moverlo, automáticamente, señores, automáticamente, se presenta una fuerza en sentido contrario. A esa fuerza es a la que se le conoce como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Mire, siempre es opuesta al movimiento. Si cambiamos las direcciones y esta fuerza F no actúa en esta dirección, sino que actúa en esta dirección, ¿cierto? Entonces, la fuerza de fricción también cambia su dirección, ¿cierto? La fuerza de fricción, mire, actuaría, ¿cierto? En este otro sentido. ¿Ok? Entonces, siempre la fuerza de fricción lo que hace es llevarle la contraria. Es como en esos matrimonios, siempre coloco estos ejemplos un poco graciosos, pero con respeto. en esos matrimonios que ya llevan tiempito, ¿no? Entonces, el señor quiere irse para un lado, llega la señora y le dice, no, pues para allá no nos vamos, nos vamos para el otro lado. Siempre llevarle la contraria. Esa es la fuerza de fricción, ¿cierto? En ese mismo sentido, señores, podemos explicar la viscosidad. Entonces, llegamos y tenemos nosotros aquí una jarrita. Imaginemos ahí algo rápido, muchachos, disculparán el dibujito, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos aquí un fluido, ¿cierto? Entonces, este fluido, miren, por efectos de la fuerza que yo le estoy haciendo aquí al rotarlo, ¿cierto? Y el mismo peso del fluido, ¿cierto? Este fluido, pues trata de derramarse, pero sus moléculas como tal son un poco perezosas y ellas quieren mantenerse ahí. Entonces, ellas dicen, no, no queremos movernos, ¿cierto? Ya, quieren mantenerse, dicen no. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuercita de fricción es la que hace que esto se derrame más rápido, se derrame más lento. Y esta fuerza de fricción acá es lo que acá en los óleos llamamos, perdón, fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, acá se llama viscosidad, ¿listo? En los líquidos. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se dio esto? ¿Cómo se presentó esta situación? Pues resulta, señores, que llegó nuestro amigo Newton, ¿cierto? y nuestro amigo hizo el siguiente experimento. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Newton? Llegó, hizo lo siguiente, colocó ahí dos placas, ¿cierto? Dos plaquitas, la una llegó y la la dejó quieta, la soldó, digámoslo así. Yo estoy representando que la soldó con estas linecitas, la colocó fija, muchachos, ¿cierto? Es decir, esa placa no se movía, su velocidad era de cero, ¿cierto? Por el contrario, por el contrario, la otra placa, la que estaba acá arriba, ¿cierto? Esta placa, él la podía mover, o sea, esa placa tenía una velocidad, ¿cierto? Entonces, este señor Newton, Isaac Newton, llegó y dijo, bueno, vamos a colocar un fluido en medio de eso, para que ustedes se den cuenta, mira, estas son unas vistas, ¿no? De lo que estoy haciendo. Mira, las placas son estas, ¿no, señores? Creo que la mayoría lo entiende, sin embargo, pues aquí lo dibujo por si de pronto alguien no no la cogió. Entonces, ahí está, mire, tenemos ahí las dos plaquitas, ¿listo? ¿y qué hizo nuestro amigo Newton? Pues, hombre, en medio de las dos plaquitas, llegó y colocó, ¿cierto? un fluido. Imaginémonos que era agua. Entonces, llegó él y colocó agua aquí, ¿cierto? ¿no? Y él observó la siguiente situación, la primera, que si nosotros analizamos, por ejemplo, voy a hacer una linecita aquí, ¿sí? Y si nosotros miramos, parte del fluido que estaba en contacto con esta placa que está aquí, mire, este fluido que estaba aquí, iba a tener la misma velocidad de la placa. En este caso, como esta placa está quieta, el fluido que estaba en contacto aquí con esta placa tenía velocidad cero, o sea, no se movía, ¿cierto? Pero, también observó, ¿cierto? que a medida que el fluido se alejaba de esta placa que estaba quieta, ¿sí? Miren, a medida que el fluido se alejaba de esta placa, iba a tener aquí velocidades ya, la velocidad se iba incrementando, mire, entre más se alejaba, ¿cierto? su velocidad se incrementaba, entonces, por ejemplo, mire, aquí, por ejemplo, había una velocidad B1, y esta velocidad él llegaba y la tomaba, por ejemplo, a una distancia Y1, mire, ¿cierto? Acá, llegaba y tomaba esta otra velocidad y se daba cuenta que era una velocidad mayor, esta velocidad la tomaba a una distancia Y2, así mismo, señores, él siguió haciendo el análisis, ¿cierto? y obtuvo el perfil de velocidades representado aquí con este triangulito, llegando, pues, a la conclusión que el fluido que estaba en contacto con esta placa que está en movimiento, señores, ¿cierto? Pues, ese fluido iba a tener la velocidad B, es decir, la velocidad de la placa, miren, ¿se dan cuenta? ¿Listo? Y él también observó, señores, que eso pasaba, ¿por qué? Porque el fluido que se encontraba en medio de esas placas se comportaba como si estuviera formado por pequeñas láminas, ¿cierto? Mírenla, por pequeñas láminas, entonces, él dijo, mire, es que aquí la cosa es que es así, permítame, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginarnos que esa es una laminita de fluido, aquí hay otra laminita de fluido, aquí hay otra laminita del fluido, bueno, y así sucesivamente, entonces, él dijo, mire, es que el fluido, cuando está en medio de esas placas, él se está comportando como si fuera formado por laminitas, mire, todo esto es fluido, ¿no? Todo esto es fluido, ¿listo? Pero se comportaba así, y él se puso a hacer varios experimentos y a tomar datos, y se dio cuenta que eso pasaba, ¿por qué? Porque cuando se aplicaba una fuerza sobre esta placa, inmediatamente, señores, ¿cierto? Dentro del fluido, se presentaban unos esfuerzos llamados esfuerzos de corte o tangenciales, ¿cierto? Apenas, él hacía una fuerza, mire, así, interiormente en el fluido, se presentaban esos esfuerzos que hacían que el fluido se comportara como si se estuviera formada por esas por esas laminitas, ¿listo? Como ustedes sabrán, los esfuerzos de corte, ¿no? Se presentan de esa manera, es decir, llega a un cuerpo, ¿cierto? Cuando se habla de esfuerzos de corte, lo que hace el esfuerzo es que trata de cortar al cuerpo, ¿cómo así? Si yo aplico una fuercita aquí, ¿cierto? Lo que hago yo es tratar de cortar este cuerpo de esta manera, mire. Entonces, trata de separar a este cuerpo verde en dos cuerpos, ¿cierto? De esa manera, ¿listo? Y entonces, esta fuercita que está aquí, que actúa sobre esta área roja, ¿cierto? A eso es lo que se conoce como el esfuerzo de corte, fuerza sobre área. ¿Listo, señores? Bueno. Entonces, él, después de esa observación, llegó a la siguiente conclusión. Él dijo, miren, señores, el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la variación de la velocidad con respecto a la posición. y lo que estamos haciendo aquí, mire, ¿cierto? La velocidad variaba respecto a la posición, mire, variaba respecto a la posición. Esto, como se hizo a nivel pequeño, y obviamente, pues, él no se puso a medir ahí, porque, pues, si ahorita es difícil hacer eso mucho más en el tiempo de él, pero todo eso lo dedujo él con experimentos, ¿cierto? Con datos que tomó en términos generales. Entonces, esto ya haciendo un análisis matemático, pues, ¿cierto? Esto es lo mismo que decir esto, ¿no? A nivel atómico, decimos que el esfuerzo, pues, era proporcional a ese cambio de velocidad con respecto a ese cambio de posición, ¿cierto? Y a este, a esta fracción que está aquí, señores, se la conoce normalmente como un gradiente. y se le da el nombre de gradiente ¿de quién? De la velocidad, gradiente de velocidad. ¿Listo, chicos? Gradiente de velocidad. Pues bien, señores, esta proporción, ¿cierto? Para, para tener como más validez para nosotros en ingeniería, ¿cierto? Esta proporción se la pasa a una igualdad y para pasar una proporción a una igualdad, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos y decimos tau, aquí decimos delta b sobre delta y, entonces, ojo, para pasar esta proporción a una igualdad le colocamos, pues, el igual, pero no es solamente el igual, sino que tenemos que colocarle una constante, se llama constante de proporcionalidad, ¿cierto? Y entonces, ahí, ya tiene mucha más validez para nosotros como ingenieros. Y a esta ecuación que ustedes miran aquí, es lo que se le conoce como la famosa ley de la viscosidad humana. y a esta ecuación de la Gracias. 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 Aló, jóvenes, ¿me escuchan? Aló? Sí, profesor, sí se escucha. Sí, profesor. Bueno, vale, muchachos, gracias por esperar, ¿vale? Eh, miren, no sé, no sé si sería problema aquí del servidor o será problema del barrio, pero, pero bueno, ya gracias a Dios ya, ya me conecté. Eh, bueno, ahí sigue grabando. Listo, señores. Entonces, eh, les estaba comentando, habíamos quedado en esta parte aquí. No sé hasta qué parte me escucharon, vuelvo a repetir de manera rápida esta, 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 partecita de aquí, les estaba diciendo que, este, que la, 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 que se llama la ecuación, en donde Newton descubrió que el esfuerzo era directamente proporcional a la velocidad con respecto a la posición, ¿cierto? Analizándolo a nivel ya molecular, es decir, eh, imaginándonos, pues. No, no está compartiendo pantalla, qué pena. Ah, vale, 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 gracias. Gracias. ¿Ahí sí? Sí, profe, ya. ¿Sí? Sí, vale, listo. Entonces, miren, si lo analizamos ya a nivel, pues, bien pequeñito, señores, entonces, no hablamos de velocidad, no hablamos de, de longitud, sino hablamos de una variación de velocidad y una variación de longitud. ¿Listo? Decía, pues, que este, esta fracción es lo que se conoce normalmente como un gradiente de velocidad. ¿Cierto? Y, por último, pues, decimos que esta proporción que encontró nuestro amigo Newton, a nosotros como ingenieros nos interesa cuando se convierte en una igualdad. ¿Y cómo se convierte en una igualdad? Cambiando este signo de proporción por el signo del igual, obviamente, pero cada vez que se hace eso, obligatoriamente tenemos que adicionarle una constante. ¿Cierto? Entonces, esta proporción ya convertida en ecuación es la que ustedes miran aquí encerrada y a esto es a lo que se le conoce como la famosa ley de la viscosidad de Newton. Y a esta variable que tuvimos que incluirla aquí es a la que se le llama la viscosidad. ¿Cierto? La cual recibe tres nombres diferentes, ¿no? Simplemente viscosidad, viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más hay que analizar aquí? Que, pues, esa viscosidad, como es una propiedad, es única de cada uno de los fluidos. ¿Cierto? Es única. Y eso quiere decir, pues, que a través de esta propiedad, como lo es también la densidad, el peso específico, usted puede ya saber específicamente qué fluido es una vez que usted obtenga el valor de esta viscosidad. ¿Listo? Usted con ese dato ya puede definir si no conociera un fluido y usted tuviera la posibilidad de conocer este valor, podría decir, ah, mire, esto es aceite, esto es gasolina, bueno, en fin. ¿Listo? Bueno, esto, repito, es de pronto de las propiedades más importantes de aquí en adelante. Esto, la densidad, entre otras. Bueno, en este sentido, señores, vamos nosotros a resolver unos ejercicios relacionados con este tema. ¿Vale? Entonces, el primer ejercicio, pondrán mucha atención, porfa, necesito que me colaboren aquí unas tres personas. Necesito, por favor, que el amigo Miguel Ángel, la compañera Amy, la compañera Ángela, porfa, me den la mano con las calculadoras, ¿vale? Necesito aquí también, a ver, la compañera Valeria Sofía. ¿Me colaboran con sus calculadoras? ¿Listo? ¿Cuento con ustedes? ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló, chicos? ¿Listo, profe? Listo, profe. Vale, vale. Listo, listo. Chicos, si se llega a ir otra vez a internet, les pido el favor, inmediatamente me llaman, ¿vale? Para no seguir hablando aquí solo. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, el problema es el siguiente, miren. Tenemos nosotros aquí un cilindro, como lo pueden ver ustedes, un cilindro hueco, mírenlo, ¿cierto? Este es un anillo, pues, digámoslo así, ¿cierto? Que se lo llama también camisa, ¿listo? Y dentro de esa camisa hay un ejecito, el cual, ¿cierto?, se pretende rotarlo, girarlo, ¿sí? Entonces, en medio del eje y la camisa hay un espacio, mírenlo aquí. Lo vamos a colocar de otro color, miren. Hay un espacio, ¿cierto?, mírenlo. Y este espacio, mírenlo aquí. Este espacio está ocupado por un fluido. Todo esto está ocupado por un fluido. En este caso, ese fluido es un lubricante, un aceite. Bien. ¿Qué pide el problema aquí? Me piden que hallemos, muchachos, hallemos la potencia para poder rotar este eje dentro de la camisa, cuando en medio de los dos hay un fluido. Eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿vale? Entonces, los que ya han visto la materia de fluidos y termodinámica conmigo, estos temas yo los dicto allá. Aquí, esto lo voy a pasar rápido. Si alguien no ha visto, esto me dice, profe, no, yo no lo he visto, y entonces, pues, voy más lento. De lo contrario, señores, voy a ir rápido. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, más bien díganme ahorita, ¿alguien no ha visto ese tema de viscosidad? ¿O estos temas que estoy viendo? ¿O sí los han visto, señores? Sí, profe. ¿Sí los han visto? Listo. Entonces, voy a ir rápido, ¿no? Voy a ir un poquito rápido, pues. Bien, señores. Entonces, decíamos, ¿cuáles son los requerimientos de potencia? Entonces, para hallar la potencia aquí, señores, ¿qué hacemos? Para hallar la potencia decimos, mire, potencia es el producto de qué? Del torque por la velocidad angular. Así se calcula la potencia cuando un cuerpo está rotando. Cuando el cuerpo está trasladándose o moviéndose en línea recta, la potencia no se la calcula así, sino así. Potencia es igual a fuerza por velocidad lineal. Repito, cuando está rotando, entonces decimos que es igual a qué? Al torque por la velocidad angular. ¿Cierto? Velocidad angular. ¿Ok? Bueno. Ahora, cuando un cuerpo está rotando, también le podemos encontrar la velocidad lineal. La velocidad lineal en un cuerpo que está rotando es igual a qué? Al producto del radio, ¿cierto? Por la velocidad angular. ¿Listo? Vuelvo y repito. Como eso ya lo miraron, entonces lo voy a pasar rápido. Lo contrario, pues yo en fluidos y termodinámica lo explico más detenidamente. ¿Listo? ¿Y qué más aquí? Bueno, eso. Entonces, ahora, nosotros, bueno, el problema nos está pidiendo que calculemos la potencia. ¿Qué tenemos de datos conocidos? Entonces, observemos aquí que dice que el eje lubricado está rotando dentro de la camisa, ¿cierto? De una camisa concéntrica a una velocidad angular de 1200 RPM. Entonces, decimos que la velocidad angular es de 1200 revoluciones por minuto. La luz, ojo con este, con esta palabrita, la luz delta, es la distancia que está ocupando el fluido. O la separación que hay entre el eje y la camisa. Entonces, esa luz que en la ecuación de Newton se la llama D, ¿cierto? Es igual a qué? Aquí está. Es igual a 0,1 milímetros. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué dice? Suponiendo una distribución lineal de la velocidad en el lubricante, ahí es la potencia para rotar el eje. Considerando, mire, vea, que el radio, señores, el radio del eje, es igual a qué? Dos centímetros. Y la longitud, ¿cierto? De la camisa, es igual a seis centímetros. ¿Cierto? Me están dando que la viscosidad de ese aceite lubricante tiene un valor de 0.2 newton sobre metro cuadrado por segundo. O lo que es lo mismo, 0.2 newton sobre metro cuadrado. Esto se llama pascales por segundo. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿por qué nos interesa la longitud de la camisa y no la longitud del eje? Porque cuando usted aplique fuerza para rotar el ejecito, ¿cierto? La fuerza se va a dar es en el contacto que tenga, el contacto que se va a dar por la fricción, digámoslo así, que se va a dar entre la camisa y el eje, ¿no? Entonces, mire, donde se va a dar esa fricción va a ser, ¿dónde? En toda esta longitud, mire, todo esto. ¿Cierto? Hasta aquí, mire. Entonces, por eso debemos tener en cuenta esta longitud. ¿Listo? Bueno. Entonces, decimos, potencia es igual a torque por velocidad angular. La velocidad angular ya la tenemos, mírala aquí. Nos interesa, entonces, calcular ahorita el torque. ¿Cómo calculamos el torque? Entonces, el torque, como ustedes ya lo saben, yo creo que ustedes ya pasaron por resistencia de materiales. El torque es el producto de fuerza por distancia. ¿Sí o no? Fuerza por distancia. Bueno. Y entonces, el radio lo tenemos. Claro, mire, lo tenemos, mire, aquí está. ¿Cierto? Entonces, miren, observen ustedes. La fuerza, yo la voy a hacer, es en la periferia del eje. ¿Sí o no? Usted coge el ejecito, mire, de aquí, ¿cierto? De la parte externa, ¿cierto? Y lo hace rotar. Chicos, ahí sí me están escuchando. Ah, es que no me están viendo, ¿no? Miremoslo aquí. Ahí. Ahí. Eso, ahí ya. Ahí ya. Entonces... entonces el torque como se calcula multiplicando la fuerza por el radio y la fuerza como se calcula entonces para calcular esta fuercita que este viene a ser el inconveniente porque el radio ya lo tenemos el radio está aquí entonces como calculamos la fuerza entonces decimos mire según la ley de Newton de la viscosidad cierto ¿perdón? ¿me iba a decir algo? ¿se creería como masa por aceleración o como? no entonces ojo según la ley de Newton esfuerzo cortante es igual a que a mu cierto por b sobre y ¿se acuerda la formulita que acabamos de de hallar? cierto esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la velocidad sobre y ¿se acuerda? o a delta b sobre delta y entonces ¿qué es esfuerzo cortante? como ya sabemos nosotros de resistencia de materiales el esfuerzo cualquier esfuerzo es la división de la fuerza sobre el área entonces nosotros también podemos decir aquí que mire la fuerza que es la que necesitamos divide entre el área va a ser igual a que a mu por b sobre y ¿no? como lo que nos interesa es encontrar esa fuerza decimos mire fuerza va a ser igual a que al área por la viscosidad por la velocidad sobre y y con esto muerto el problema ¿listo? entonces vamos por partes señores recuerde todo problema hay que atacarlo por partes ¿listo? entonces lo primero el área ¿cuál es el área que debemos considerar? entonces vuelvo y les digo señores exacto eso es lo que vamos a mirar a veces suele ser como confundidor para algunos compañeritos entonces vamos a mirar esa partecita ahí ahí imaginémonos que aquí está mi mi ejecito bueno ahí ahí ¿listo? entonces aquí tenemos supongamos que aquí está este es en realidad el eje ¿sí? y como verde dibujemos aquí el lugar en donde se va a encontrar el aceite ¿cierto? bueno entonces observemos miren señores repito ¿no? que usted para hacer girar este ejecito aquí para hacerlo girar usted usted debe cogerlo con la manito como quiera ¿cierto? de por acá miren de la periferia ¿sí o no? aquí tiene que aplicarle la fuercita miren la fuerza ¿a qué distancia? pues a una distancia del centro r a una distancia r ¿cierto? a ese producto es lo que llamamos torque miren a la fuerza por la distancia ¿sí o no? entonces aquí tiene que llegar y ¿no? darle la vueltica ahí para hacerlo girar pues bueno pero pero entonces ¿dónde se causa la fricción? miren en toda la periferia en todo el alrededor del eje ¿por qué? porque alrededor del eje es donde está el aceitico ¿sí o no? ¿no? y como esta camisa que está pintada de azul está quieta ¿no? el aceite recuerde el aceite las moléculas del aceite o del fluido que esté ahí lo que hace es no, no, no es perezosa y no quiere ¿no? no quiere que ese fluido se mueva ¿listo? entonces mire la fuerza hay que hacerla es en los alrededores pero como ¿dónde está el aceite? el aceite está en esta longitud miren de aquí hasta aquí que es una longitud L ¿cierto? ahí está el aceite miren entonces ¿qué debemos hacer muchachos? para hallar el área ¿cuál es el área que me interesa? el área donde se va a aplicar la fuerza ¿dónde se va a aplicar la fuerza? miren en toda esa periferia aquí toda el área del eje pero que está en contacto en la parte del eje que está en contacto con la camisa ¿si me hago entender? es decir ¿cierto? en esta longitud entonces ¿cuál área? repito es el área periférica periférica del eje y entonces ¿cómo hacemos para hallar esa área? llegamos nosotros y hacemos lo siguiente llegamos y y colocamos aquí este que hace referencia al eje que está en contacto directo con el ¿cómo se llama? con el con la camisa ¿cierto? ¿cierto? bueno ahí disculparán ustedes muchachos ahí el el dibujito bueno ahí supongamos que está ahí ¿cierto? y para hallar esa área lo que hacemos es llegamos nosotros señores y abrimos este eje miren ¿cierto? rompemos este ejecito ¿cierto? y una vez que lo rompemos pues mire lo abrimos ¿cierto? lo abrimos ahí ¿no? ahí ¿cierto? de tal manera señores que al final cuando esté bien abierto ¿sí? lo que vamos a obtener es esto mire un rectángulo cuyos lados tendrán el siguiente valor mire esto viene a ser L ¿cierto? mírenlo aquí L y esto desde aquí hasta aquí vale L y esta distancia de aquí hasta aquí ¿cuál va a ser? pues mire va a ser esta longitud que está aquí ¿cómo encontramos esta longitud? esta longitud es la longitud de la circunferencia esto es lo que se conoce ¿perdón? ¿cómo dice? ¿el perímetro del círculo? exactamente el perímetro del círculo se lo llama circunferencia ese es el nombre que se le da al perímetro del círculo muy bien ¿y cómo se lo calcula? ¿cierto? derivando el área o sea el área del círculo es pi por el cuadrado la derivada de eso es la circunferencia o lo que usted dice perímetro y eso es 2pi r entonces mire aquí sería 2pi r ¿si se dan cuenta? listo esta señores es el área donde está actuando la fuerza esta fuercita que está aquí mirela esta de aquí ¿vale? bueno no sé si estoy siendo muy lógico muy básico en esto señores pero me preocupa quiero que se gane un buen puntico un puntico de estos va a salir en el parcial relacionado con esta parte ¿listo? entonces para que lo tengan presente ¿vale? bien señores entonces vamos a aplicarle números a estas ecuaciones entonces decimos ¿cuál va a ser L? mírelo aquí L está aquí véalo ¿no? entonces L ¿cuánto vale? 6 centímetros como nosotros estamos en el sistema internacional entonces 6 centímetros a metros equivale a 0.06 metros ¿cuánto vale la circunferencia? sería 2 pi por R por favor me colaboran en metros recuerden 2 centímetros sería 0.02 metros ¿cuánto valía por favor la circunferencia chicos? los que les pedí el favor 0.1256 0.12 56 casi 0.13 ahí sería aproximando vale vale listo no la voy a aproximar para que me dé de una vez el área entonces ¿cuál sería el área aquí? el área pues sería igual a que a L por 2 pi por R y esto valdría ¿cuánto? por favor me dan el valor ¿cuánto? 0.007 0.007 metros cuadrados bien señores ya tenemos miren la primera incógnita resuelta área la viscosidad ya me la está dando el problema la velocidad no me la da el problema el problema me está dando la velocidad angular ¿cómo encontramos la velocidad lineal? pues miren señores aquí hay una ecuación que ustedes deben tenerla presente entonces la velocidad lineal la encontramos ¿cómo? multiplicando el radio donde se está aplicando la fuerza y la velocidad angular entonces el radio ¿cuánto vale aquí? ya dijimos que vale 0.02 0.02 metros la velocidad angular ojo aquí con esto miren la velocidad angular está dada en unidades de revoluciones por minuto revoluciones por minuto ¿cierto? me está diciendo que la velocidad angular vale 1200 revoluciones sobre minuto pues así como está no me sirve ¿cierto? esas revoluciones para los cálculos yo debo pasarlas a radianes por segundo ¿listo? a radianes por segundo entonces por favor este es un factor de conversión para que lo tengan ustedes presente podemos deducirlo pero se supone pues que ya ustedes lo manejan una revolución una revolución por minuto sobre 60 esto segundos ¿listo? entonces si quieren la podemos reducir más una revolución por minuto ¿cierto? viene a ser igual a que a pi radianes sobre 30 segundos ¿listo? por favor para que lo tengan presente ¿listo? ahí está entonces pasemos por favor esos 1200 revoluciones entonces de acuerdo a eso 1200 revoluciones 1200 revoluciones por minuto ¿a qué equivale en radianes? por favor ¿cuánto es esto? 125.66 125.66 ¿66 no? sí sí profe vale muchas gracias radianes sobre segundo entonces miren señores esto es que esto es la misma velocidad angular pero dada en radianes por segundo bueno quiero clarificarles o recordarles más bien que los radianes realmente realmente no son una unidad se la coloca ahí como para llenar digamos ahí el espacio pero no es una unidad ¿listo? radianes no existen no es nada ¿listo? ¿no? entonces simplemente es como una palabrita y como para rellenar digámoslo así ¿vale? bueno entonces miren señores de acuerdo a esto entonces r por w r por 125.66 radianes sobre segundo ¿cuánto me daría la velocidad lineal? 2.51 metros sobre segundo 2.51 metros sobre segundo muy bien entonces volvamos otra vez aquí ¿qué tenemos aquí? ya tenemos la velocidad y Y ¿quién es Y? Y ¿dónde está Y? aquí dijimos miren Y o delta es el espacio miren que está ocupando todo el fluido ¿cierto? es el espesor ojo aquí muchachos coloquemosla aquí para aclarar más Y es el espesor ¿cierto? de separación entre el eje y la camisa ¿vale? ese espesor vale 0.1 que si eso lo pasamos a metros ese espesor valdría 0.1 ¿me lo pasan por favor? 0.1 dividido entre mil creo que da 0.001 por favor me confirma 0.0001 perfecto gracias muy bien entonces señores no siendo más entonces vamos a resolver esto entonces decimos miren la fuerza va a ser igual a el área el área que vale 0.007 la viscosidad que vale 0.2 newton metro cuadrado por segundo velocidad que vale la velocidad que vale 2.51 metros sobre segundo todo esto dividido entre el espesor donde se encuentra el fluido que es 0.0001 metro simplificando unidades ¿cierto? metros cuadrados se van segundos segundos se van metro con metro se van y me queda newton que son las unidades de fuerza ¿cuánto vale esa fuerza? por favor 35.14 35.14 35.14 35.14 newton listo esa es la fuerza pero entonces ojo volvemos otra vez lo que me piden no es la fuerza esa era la grande incógnita pero lo que me están pidiendo es encontrar la potencia pero como potencia es torque por velocidad angular entonces ahora sí ¿cuánto vale el torque? torque vale 35.14 newton por el radio que vale 0.02 metros ¿cuánto vale el torque? ¿aló? 0.70 0.70 0.70 newton por metro bien señores entonces ya teniendo ese torque que tiene la velocidad angular ya podemos encontrar la potencia entonces la potencia va a ser igual a 0.70 newton metro ¿cierto? por la velocidad angular que no la veo aquí ¿cuánto es que vale? 125 creo que vale 125.66 por 125.66 ojo radianes que no existe sobre segundo entonces ¿cuánto vale la potencia? 87.96 87.96 mire newton metro sobre segundo o lo que es lo mismo 87.96 newton por metro son julios julios sobre segundo son watts ¿listo? watts y esta señores sería la potencia que yo necesito aplicarle a ese eje para que empiece a rotar bajo esas condiciones si cambiamos las condiciones del problema pues de pronto necesitaría más o necesitaría menos potencia ¿listo? pero bajo esas condiciones señores esa sería la potencia que yo necesito ¿qué les pareció el problema? ¿estuvo bien? ¿si se entendió muchachos? ¿paró? ¿si quedó claro o no? ¿si? si profe bueno igual como pues se supone que eso ya lo habían visto entonces yo creo que no no hay problema ¿no? mañana creo que mañana tenemos la otra clase mañana volvemos a hacer otro problemita relacionado con eso y seguimos avanzando ¿vale? listos chicos entonces ya nos vemos en la próxima clase cuídense mucho ya charlamos ¿no? que estén muy bien chao bueno que estén muy bien gracias profe hasta luego que estén bien chao Mauricio ¿no? se cuida igualmente hasta luego profe gracias bueno Dayan una preguntita Dayan Dayan ¿aló Dayan? gracias profe gracias profe hasta luego una preguntita Dayan ¿qué te digo? ¿qué tú sigues siendo el representante? Dayan ¿aló Dayan? ¿qué te digo?